Oye, Gina, y cambiando un poco el tema de lo que sucede ahí en la Cámara, y es este jaloneo y negociaciones con las reformas, que de repente vemos que se priorizan los intereses de los partidos, que son los de los ciudadanos, cuando estás tú ahí en el Congreso y estás con los del PRD y con los del PT y con los del PAN y las reformas, ¿cómo lo viviste? Mira, en concreto, en esta última tan llevada y traída reforma política, yo creo que avanzamos. Quizás no lo suficiente o lo esperado por muchos ciudadanos, pero creo que sí se avanzó. Y me parece injusto que el tema de la no reelección, el que no se permitió la reelección consecutiva, porque en México hay reelección, lo que no hay es reelección consecutiva, me parece que es injusto que se diga que no se hizo nada y que todo lo atoramos por el simple hecho de que no hubo reelección consecutiva. Cuando estamos avanzando en otros temas importantes, el PRI votó a favor de la consulta popular, la frenaron en el Pleno los diputados del PAN y del PRD, todos los PRIistas la votamos a favor. Y ellos que son los que nos acusaban a nosotros de antidemócratas, que no queríamos avanzar en el tema, fueron los que la frenaron. En el tema de la reelección, nosotros habíamos dicho a los PRIistas, bueno, no es un tema en el que nosotros estemos de acuerdo. Por, ahora sí que históricamente, por convicción ideológica, hemos estado en contra de la reelección consecutiva. Sin embargo, bueno, dijimos, consultémosle a la gente, hagamos una consulta popular, y si al final del día la gente está a favor de la reelección, pues nosotros iremos a favor de lo que la gente dice. Pero por lo menos preguntémosle. Tampoco quisieron, ni el PAN ni el PRD permitieron que pusiéramos un artículo transitorio en la reforma que nos permitiera hacer esa consulta popular en la próxima elección federal. El próximo julio, para aprovechar toda la infraestructura del Instituto Federal Electoral y hacerla a través del propio IFE. Y tampoco estuvieron de acuerdo. Eso estaría muy interesante, porque ahí sí no hay de otra. Es que hay un montón de figuras que quedan ahí, que no se han podido echar a andar. Pero avanzamos, me parece que finalmente se avanzó en una serie de temas, y yo creo que ese tipo de reformas tan trascendentes, tan polémicas, no se pueden dar de un tajo. Es muy difícil que tú puedas conciliar todos los puntos de vista tan diversos y sacar una reforma en un solo momento. O sea, yo siempre he dicho que los grandes temas legislativos precisan de aproximaciones sucesivas, que es como yo les digo. Avanzas un poquito y ya tienes otro piso para de ahí empezar a avanzar otro poquito, y luego otro poquito, para poder realmente llegar en varias reformas a la reforma ideal. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.